Para evitar que los niños y jóvenes abandonen las escuelas cuando fallece su madre, padre o tutor, el diputado Raimundo García Gutiérrez propone que se les otorgue una pensión mensual para que continúen con sus estudios. El legislador argumenta que la Ley General de Educación obliga a los ciudadanos a cursar por lo menos la primaria, secundaria y nivel medio superior y que los jefes de familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con ello. Sin embargo, se refiere que aun cuando la educación es gratuita, existe la obligación de los padres de proporcionar los medios económicos necesarios para que sus hijos cursen la educación básica, como gastos de transportes, alimento y útiles escolares, entre otros. El también presidente de la Comisión de Salud manifestó que aunque el Estado cumpla con su obligación de impartir la educación e incluso fomentarla a través de apoyos económicos conocidos como becas, lo cierto es que existen vacíos legales que impiden que un buen número de niños y jóvenes estudien cuando los padres, tutores o responsables de la manutención desaparecen, fallecen o quedan impedidos para trabajar. Esto, agregó el legislador, propicia que los alumnos abandonen sus centros educativos porque se vuelve prioridad buscar medios de sobrevivencia para él o para su familia. Dijo que el problema de la deserción escolar resulta preocupante porque todavía hace algunos años los jóvenes que abandonan las aulas asumían actividades laborales lícitas, pero ahora, en muchos casos, representa el ingreso voluntario o por reclutamiento o la delincuencia organizada. Por estas razones, el diputado propuso una iniciativa de ley de pensión educativa para el Estado de Guerrero para que los niños y jóvenes guerrerenses no abandonen las escuelas por falta de recursos económicos. Gracias por ver el video.